Bueno, ahora sí. Todo ha terminado. No se han ido los que faltaban. ¿Baldomero también? ¿Baldomero también? Le he examinado con calma y estaba perfectamente, así que le he dejado marchar a su casa. Pues cada mochuelo salió. Guardé con cuidado esas medicinas que han de servir para otro uso, no vaya malograrlas. Usted es siempre tan atento. La primera en la frente, se diría que lo hace usted a conciencia. ¿Se encuentra bien, Elsa? Solo quiero perderle de vista para que no vuelva a acusarme de intentar romper los medicamentos. Pero ya empezamos otra vez. En serio, yo que pensaba que por fin habíamos conseguido entendernos. ¿Y yo? Pero es usted quien insiste en buscarme las cosquillas. Acabáramos, pero bueno, pero está así de torpe para soliviantarme o para reírse de mí. ¿Elsa? ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Elsa, me oye! ¡Elsa! ¡Elsa, puede oírme!